Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, con el pichincha a mis espaldas, para recordarnos aquella frase del himno nacional que dice, ahí lo tenemos al pichincha, y si nuevas cadenas preparan de injusticia y de bárbara suerte, gran pichincha preventu la muerte de la patria y sus hijos al fin, hunde al punto en tus ondas entrañas, cuando exista en tu tierra el tirano, huela solo cenizas que en vano, busque el rastro de estar junto a ti. Hoy analizaremos sobre cuál es el escenario, los candidatos y las propuestas que han presentado en la primera parte del debate organizado por el Consejo Nacional Electoral a través de Telecentro y presentado el día de ayer, sábado, a las 8 de la noche. ¿Qué es lo que nosotros queremos en este momento hacerles entender o visualizar a ustedes, nuestros queridos seguidores? Primero, estamos analizando que el primer problema, el problema fundamental a resolver es quién se lleva la cantidad mayor de votos. El que tiene la mayor posibilidad en este momento es Andrés Arauz, que si logra sacar más del 10% de diferencia, o sea, 10 puntos de diferencia con su inmediato seguidor, entonces no necesitará una segunda vuelta, si eso no sucede, entrarán a una segunda vuelta en que todos los contendientes se van a aliar con el enemigo o el adversario de Andrés Arauz. Esta es la situación en la que estamos ahora enfrentados en Ecuador. Como ustedes ven, todavía estamos en un momento de emergencias. La ciudad está todavía completamente congestionada y difícil hoy en las ambulancias es porque la pandemia en Quito sigue aterrorizando a la ciudad. Vivimos la zozobra, no podemos salir, la enfermedad se ha complicado, los hospitales siguen saturados con más del 90% de ocupación. Las muertes son todavía presentes. Ayer cuando pasaba por una de esas funerarias, me llamaba la atención ver llegar y salir de la funeraria los ataúdes, ya no de uno en uno, sino de tres en tres. Esta situación es la que estamos viviendo en este momento en Ecuador y en base a eso podemos decir que la crisis sanitaria es el principal problema y se trata de muertos y enfermos, un problema de atención médica, un problema de vacuna que, por supuesto, se ha manifestado con, nos ha puesto en relieve las grandes diferencias sociales que existen en Ecuador. Ciudades como Guayaquil, que es el nido de la pobreza del país, ha sido la más dramáticamente afrontada. Y Quito, que es el nido de las personas de mayor edad, porque hay mayor cantidad de jubilados. Es además la ciudad donde la población vive más apiñada. Viven dos millones de ciudadanos en una franja territorial muy estrecha, entre montañas, lo que hace que haya una mayor concentración humana por kilómetro cuadrado. Además, nos ha hecho ver que la falta de dinero ha sido uno de los factores más importantes que han influido en las posibilidades de salvarse las personas. Ante esta situación, entonces, caemos en que, respecto a la crisis económica que se ha generado por culpa de la cuarentena, por culpa de todo este proceso que estamos viviendo, nos damos cuenta que las medidas económicas creadas, organizadas o creadas anteriormente por FMI y el gobierno de Lenín Moreno, propiciaron un ambiente en el que el desempleo comenzó a ser un motivo de pánico social. Este motivo de pánico social creó, a su vez, una inmediata disminución de la circulación del dinero, primero porque no había ya el pago de salarios a 70.000 trabajadores públicos, pero además la posibilidad del desempleo hizo que todas las personas pensaran en que era necesario ahorrar el dinero, guardarlo en el banco, tenerlo para las emergencias, para salvar la situación o para un emprendimiento, si en caso se diera el despido. Cuando llega la epidemia, se produce la quiebra masiva de las empresas pequeñas, la quiebra masiva de todo lo que es la iniciativa, los emprendimientos en los cuales los trabajadores son los dueños de la inversión, pero además no tienen ni posibilidades reales de contratar trabajadores estables, ni de asegurarlos, inclusive ni asegurarse los mismos dueños de las empresas. Estos se llaman los emprendedores informales, entonces aparece la informalidad como un recurso económico para toda esa gente que va siendo desalojada de trabajos públicos y de trabajos privados. La cuarentena significa también falta de dinero, el dinero primero desaparece del país, luego la gente lo guarda como ahorro y como reserva y lo tienen los bancos. Los bancos no sufren, pero la gente sí, pero lo que viene detrás de eso es un endeudamiento del Estado y un endeudamiento privado que son imposibles de resolver porque este endeudamiento se complica con cargas por mora, con cargas por recuperación de capitales, es decir, la persecución. Esto nos ha llevado entonces a vivir ahora en una crisis política, la crisis política que estamos viviendo en Ecuador, ya ustedes la conocen, la están saboreando todos los días, es una crisis importante y esta crisis importante, se caracteriza porque las leyes, la paz, la educación, la justicia, la policía, el ejército, las prioridades del gobierno, los privilegios, el uso de los recursos y la confianza están absolutamente disminuidos en su credibilidad. También esto nos ha llevado inmediatamente a una crisis de relaciones humanas, una crisis social. Esta crisis social se caracteriza porque hemos podido vivir la discriminación. Hay discriminación para recibir los créditos, hay discriminación para recibir la atención médica, hay discriminación para recibir las vacunas, hay discriminación para curar el carro, hay discriminación por raza, por sexo, por edad, por todo. Esto ya viene con una historia, con una cultura, con una religión, con problemas de relaciones de género, con problemas de relaciones raciales, con problemas de relaciones generacionales y con una generación de convivencia social. Hay una nueva convivencia social porque hay primero una migración interna, hay una emigración nacional y hay una inmigración internacional que crea un serio problema social entre los cuales nosotros hemos visto y hemos presenciado la discriminación, especialmente a los venezolanos. Tenemos también al frente una crisis humanitaria. Esta crisis humanitaria es una crisis fundamentalmente de supervivencia, donde el peligro se ha convertido en razón de abandono. ¿Qué significa este peligro con razón de abandono? Quiere decir que existe un riesgo, un peligro posible, una zozobra, una multiplicación de la pobreza, una violencia familiar, una violencia barrial, una violencia urbana y una violencia institucional. ¿Cómo? Porque hay más presos, más detenidos, más sanciones, más delitos, más delincuentes, más narcotráfico y eso significa crisis humanitaria porque genera un fenómeno importante. Migración, migración del campo a la ciudad, migración de la ciudad entre ciudades y finalmente migración fuera del país. Nos centramos entonces en que esto tiene también que ver con una crisis ambiental que ya vive el mundo y que también la vive Ecuador. Tiene que ver con el cambio del clima y entonces tenemos un problema de temperatura, un problema de sequías, un problema de inundaciones, un problema de terremotos, un problema de incendios, un problema de uso del suelo. Pesticidas, ampliación de la frontera agrícola, pastoreo. Tenemos un problema de fertilidad del suelo que ya comienza a manifestarse y un problema de extinción, contaminación, sobrepoblación, especialmente en las ciudades con una despoblación de las áreas rurales, no porque el gobierno se haya despreocupado sino porque la producción agrícola mecanizada es mucho más rentable que la producción agrícola manual y esto significa desplazar a la población rural de las áreas de cultivo. Ante esto, tenemos un problema de agricultura, un problema de ganadería y un problema de pesca, especialmente en la pesca y la granadería. Hay una sobreexplotación, primero del suelo y luego del mar, con además una explosión minera. Tenemos una explosión minera. El futuro del Ecuador en realidad ya no es el petróleo, es el oro. Gracias a los nuevos equipos de detección de metales, estamos encontrando oro en todas partes de Ecuador y se ha vuelto una fiebre. Estamos comenzando a vivir la fiebre del oro. Hay candidato a la presidencia con los mineros. Pero también tenemos el problema del petróleo, que tenemos un petróleo de mala calidad, muy pesado y que cada vez lo tenemos en menos calidad. Nos es poco rentable exportar este petróleo pesado, pero además no podemos exportar los 800.000 barridos que tenemos capacidad de llevarlo por los oleoductos porque la compra de petróleo ha disminuido en el mundo. ¿A qué? Debido a que hay un cambio en el uso de los combustibles. Los combustibles ya no son utilizados, no son el único elemento para la movilidad humana. Ha pasado a tener prioridad la movilización eléctrica, los trenes eléctricos, los vehículos eléctricos, las motos eléctricas. Todo está sustituyendo la combustión. En las cocinas también ha cambiado. Ya no es la combustión a gas, está con la combustión a inducción. Y hay una reducción progresiva de la demanda de petróleo y una invasión, una sobresaturación del mercado petrolero con Estados Unidos a la cabeza que produce 15 millones diarios de barriles de petróleo. En Sudamérica el aparecimiento de Guyana como nuevo exportador con un millón y medio de barriles diarios de petróleo. Esto justamente ha servido para que no Estados Unidos neutralice la venta de petróleo de Venezuela a fin de favorecer a Guyana y favorecer a sus propias inversiones petroleras y perjudica a otros países exportadores de petróleo como Ecuador que ha logrado salvar su exportación petrolera gracias a China que compra casi el 100% de sus exportaciones. Ante esta situación tenemos entonces que el conocimiento y la comunicación, la ciencia y la tecnología son los elementos fundamentales en una nueva etapa de la economía mundial donde Ecuador tiene que insertarse y lo está haciendo con mucho retraso. Ante esta situación la respuesta de los candidatos a esta situación ha sido tenemos candidatos primero por los viejos ricos de Ecuador los ricos viejos de Ecuador entre los ricos viejos de Ecuador la mayor parte son del litoral ecuatoriano Guayas y el Oro Isidro Romero es el representante de los terratenientes Álvaro Novoa es representante de los terratenientes y agroexportadores bananeros Guillermo Lazo es el representante de los banqueros y empresarios importadores y Quirola, el prefecto del Oro, es el representante de los terratenientes camaroneros su padre es el mayor productor de camarón del país Entre tanto, tenemos también como candidatos a la presidencia los denominados nuevos ricos entre los nuevos ricos el representante de izquierda democrática el representante de Alianza País el representante de los mineros el representante de los pesqueros Selly de Manaví el representante de izquierda democrática es de Quito de los mineros de Quito la democracia de los migrantes que son de alguna manera los nuevos ricos están en Alianza País y tenemos también el representante de los pesqueros de los pescadores de Manaví de la industria pesquera que es una industria además que tiene una gran problemática en la provincia de Manaví porque en esa industria y en esa población los ricos de Manaví tienen un gran problema de vinculación con el narcotráfico o el narco lavado recordemos que inclusive el director de la Confederación Nacional de Fútbol el director del Delfín ha sido pues sindicado por narco lavado tenemos entonces esta situación en la provincia de Manaví recordemos que están también los choneros y el narco lavado está la base de Manta y normalmente en todo lugar del mundo donde hay una base norteamericana para combatir las drogas es donde se germina y se produce expresamente droga Estados Unidos y su ejército viven la doble moral la lucha contra el narcotráfico y al mismo tiempo son los mayores introductores de drogas en los Estados Unidos recordemos la guerra de los contra recordemos la guerra de Vietnam la guerra de Laos en la que Laos se convirtió en el principal proveedor de heroína y recordemos la guerra al narcotráfico en que Colombia terminó convirtiéndose en el principal proveedor a la narcoguerrilla a la guerrilla primero y que finalmente Colombia y luego la guerrilla de Centroamérica a los contras y Centroamérica terminaron convirtiéndose en los mayores sitios de narcotráfico del mundo entonces tenemos además un grupo de los intelectuales eruditos y religiosos la mayor parte de la sierra que lo encontramos en democracia sí en ruptura 25 que son los los ricos estudiantes de la Universidad San Francisco encontramos entre evangélicos y abogados ricos estudiantes de la Universidad SEC otra universidad privada de origen español seguidores todavía cultivadores todavía de lo que se llama la mentalidad de las falanges tradición, familia y propiedad y ellos son ahora también candidatos a la presidencia también tenemos entre los candidatos a la presidencia los sindicatos estatales que han sido dueños del poder en el Ecuador desde los años 60 y a la cabeza de ellos está MPD que ahora tiene un partido que se llama Unidad Popular los sindicatos estatales controlan el poder y en tanto los indígenas tienen su organización carpesina la CONAIE que tiene su partido que es Pachacútec y que ante estos tenemos la otra proposición que se llama la proposición del socialismo del siglo XXI que es la de Arauz con Correa que son los que quieren restaurar el socialismo del siglo XXI en el Ecuador qué diferencia cuál es la diferencia fundamental que existe entre los candidatos que están contra Arauz y los candidatos que están y Arauz la diferencia fundamental es el cambio de relaciones con los Estados Unidos todos los que no son Arauz no quieren cambio en las relaciones ni con Estados Unidos ni con el Fondo Monetario Internacional en cambio Arauz quiere un cambio en las relaciones con Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional que han sido los que nos tienen sometidos a ser el patio trasero de los Estados Unidos en condiciones denigrantes especialmente durante el gobierno de Donald Trump que logró establecer en Ecuador dos bases militares y el control sobre la policía el ejército y la justicia para sostener a un presidente poco querido en su país como es Lenin Moreno ante esta situación tenemos bien claro que los viejos ricos de Guayaquil quieren sobre todo la riqueza del país que los intelectuales tecnócratas burócratas e inclusive los seguidores de recetas religiones lo que quieren es el control fundamentalmente de la información del conocimiento manejar la educación la información el conocimiento y las leyes ellos quieren pero lo que quieren fundamentalmente los sindicatos estatales y los indígenas es el poder ellos quieren poner las leyes cambiar la redistribución de tener control sobre el agua sobre la tierra sobre el espacio físico tener control sobre el ejército sobre la policía sobre la justicia inclusive tienen su propia justicia la justicia indígena estos son los objetivos fundamentales en tanto que el objetivo fundamental de Arauz es algo diferente mientras que todos los anteriores quieren concentrar el poder la riqueza y los conocimientos en élites en el caso de Pachacútec se llaman los ponchos dorados en el caso de los MPD sindicalistas son los sindicalistas de la UNE y los sindicalistas estatales los líderes sindicalistas estatales incluidos los de Petroecuador los petroleros y en cambio los ricos lo que quieren es concentrar la riqueza la riqueza en pocas manos en gente que tiene entre comillas capacidad empresarial en tanto que Arauz quiere lo contrario no quiere concentrar el poder él quiere distribuir el poder de tal manera que la población tenga frecuentes elecciones que la población tenga participación en la construcción de las leyes participación en la distribución de la riqueza participación en los servicios públicos como bienes bienes comunes bienes que no tienen finalidad de lucro entonces eso es lo que quiere Rafael Arauz y esa es la diferencia entre uno y otro de las propuestas en la siguiente charla hablaremos específicamente de cuáles son las propuestas sobre salud educación y economía lo que son las 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 Gracias.